Bueno, la última canción que voy a cantar ahora se llama Regrese a mí y espero que os guste. Muchas gracias. Un placer estar aquí. Regrese a mí. 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 ¡Gracias! 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 Vasilia Jiménez, desde Gran Canaria. Keep your applause going, ladies and gentlemen, Vasilia Jiménez, how fabulous! La ganadora del Pride Star 2018. Your winner of Pride Stars 2018, has she got some pipes on her? Absolutely fantastic, wonderful. Sure you appreciate your Vasilia Jiménez. Genial, bueno, les queremos invitar durante...